El Dácar 2012 desde San Juan a Chilecito en La Rioja se va a correr esta cuarta etapa del Dácar en un recorrido total que tendrá 750 kilómetros de los cuales 326 serán cronometrados la primera moto ingresará a la zona de carrera a las 9.45 el primer auto a las 11.30 y el primer camión lo hará a las 14.47 hasta el momento el Dácar 2012 recorrió 2.100 de los 8.336 kilómetros que completará el 15 de enero cuando llegue a Lima, Perú previo paso por Chile cabe recordar que en la etapa de ayer consagró a nuevos ganadores en las tres categorías principales del rally en las que sobresalieron los argentinos en Cuatriz con Pablo Copetti, con Yamaha, Marcos Patronelli también con Yamaha y Tomás Maffei los Patronelli lideran en cuatriciclos esta tercera etapa del Dácar fue la vencida para los argentinos Marcos Patronelli marcó el camino y su hermano Alejandro que llegó tercero se subió a la cima en la general y como recién destacábamos hoy comienza la cuarta etapa entre San Juan y Chilecito en La Rioja siempre tem así siempre desplegamos la primera o muchas etapas va a ser deberá ser acabó rojo y ab pert найти vamos a la mor la